¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy les voy a mostrar otros gráficos, unos bonitos gráficos que también tiene aquí mi mamá. Tiene muchos, mi mamá tiene muchos gráficos porque como les digo, ella y mi hermana son las que se dedican a hacer las servietas y hacen todos estos lindos gráficos, este es uno. Este ya se los mostré, este yo lo tenía ya en una servieta. Mira esta qué bonito, este es así. Y este es un pajarito, mira qué bonito, con un racimo de uvas está muy padre. Y este es como para hacer esquinados, son unas flores así como unos pensamientos, están muy bonitos. Luego también tenemos este, que es un techito con unos pajaritos, muy bonito. Tenemos este que es, son de varios, son rosas pero diferentes. Y este son rosas chiquitas. Este es un racimo de rosas también, mamá. Mira, este también es un gráfico muy bonito. A veces tiene los gráficos mi mamá repetidos porque ya ni se acuerda de los que tiene. Entonces a veces los tiene repetidos. Este es una canasta con un moño, unas rosas y unas flores. Este también es otra bonita canasta, con flores amarillas y naranjas. Y la canasta es de color lila y morado. Y este es para hacer orillas. Este es un, este ya es muy viejito. Este dibujo ya salió hace mucho. Me acuerdo que cuando salió mi mamá le pedían muchas servietas. Pero también siempre los gráficos son como de moda. Salen así siempre de diferentes gráficos y salen diferentes. Estos son unos alcatraces amarillos. Y este es un caballito, mira. Este es un caballito. Este también es otra flor. Es así. Así va hacia abajo. Este es una rosa esquinada. Este también es como para hacer orillas. Para manteles. Este queda muy bonito. Este también es otro ramo de rosas. Los flores sí son como, esta es una rosa, esta es como otra diferente. También estas son para servietas esquinadas. Esta también es para esquinada. Y estas son dos rosas. Aquí viene el gráfico para hacerla de los dos lados. Este para allá y esta para acá. Mira. Tiene muchos gráficos mi mamita. Esta creo que ya se las había mostrado. Luego las tiene repetidas. Este es un racimo de uvas. Bueno, pues esto es todo amiguitas. Luego les seguiré mostrando para no hacerles tan largo el video. Luego les seguiré mostrando los demás gráficos que tiene mi mamita. Espero que les guste el video y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Cuídense. 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 Cuídense.